Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Siguen los cortes por parte de la Administración Nacional de Electricidad Ande a clientes morosos. La Ande también se ve un poco obligada a hacer la suspensión de servicio porque tenemos muchos usuarios con deudas, con acumulación de deudas. Y entonces estamos llegando a esa acción, digamos, de suspensión de servicio, ¿verdad? También hacerles saber a los usuarios que la Ande está con la muy buena predisposición siempre de llegar a un acuerdo, acordar una forma de pago, ya sea fraccionamiento de deuda o pagar por facturaciones atrasadas. Y de esa manera vamos también bajando un poquito nuestra morosidad y también para que no lleguemos a esto, ¿verdad? Al llegar a suspender el servicio, ya que bien sabemos que es un servicio básico más en este momento, lo más desagradable es quedarse sin servicio, sin energía eléctrica, ¿verdad? ¿Ustedes están con la política de ser muy accesible? ¿Tienen que venir a replantar su situación? ¿Cómo hacer? Con cuotas muy, pero muy accesibles. Sí, totalmente. La Ande realmente busca y da a conocer todas las alternativas posibles. Venimos inclusive, así como mencioné, ¿verdad? Facturaciones atrasadas. Si no llegamos a acordar la forma de un fraccionamiento. También vemos la manera de hacer los pagos parciales también, ¿verdad? O sea, siempre vemos cada situación, analizamos cada, cada, porque cada usuario tiene su particularidad, digamos, y tratamos siempre de acordar una forma más favorable para el cliente, su forma de pago, ¿verdad? La suspensión de servicio lo estamos haciendo desde el año pasado, intensificando. En verdad, en ningún momento la Ande paró en su totalidad, pero sí no venía, no hacía de la forma que se venía haciendo antes, con dos boletas vencidas y ya suspender el servicio. Durante la pandemia, dos años prácticamente se dejó de hacer corte, o sea, puntuales nada más, ¿verdad? Entonces, eso hizo también que hoy nuestros clientes estén con muchas boletas pendientes de pago. Y la forma en que nosotros estamos... ¿Tiene un número de porcentajes licenciados? Sí, estamos con un nivel casi de 70% de morosidad en encarnación. ¿En encarnación? En encarnación. Es bastante, es muchísimo. Entonces, también para que nuestros usuarios tomen un poco esa... que vean un poco que sí la Ande también necesita llegar a esas medidas, a esa acción, ¿verdad?, de corte. Porque en verdad no debemos de llegar a eso si hubieran venido o si vienen a pagar, ¿verdad?, se anticipan a esa acción de parte de la Ande, ¿verdad? Se insta a la ciudadanía a que no se llegue hasta esta instancia y que se acerquen hasta las oficinas del área comercial para plantear su situación, de lo cual la Ande tiene el acceso de largas cuotas y accesibilidad para ponerse al día con la deuda pendiente.